Hola, ¿cómo están? Soy Graciela Díaz, vivo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Soy artista plástica, directora de GD Galería de Abasto, maestra de artes plásticas. Hola, ¿cómo están? Siento pasión por mi profesión, soy un ser inquieto, siempre en la búsqueda de nuevos conocimientos para aplicarlos en mi profesión. Este año comencé a estudiar la carrera de coaching ontológico, hice el curso de liderazgo y bueno, ahora súper entusiasmada con este nuevo curso que me llena, que me llena el alma seguir estudiando, seguir aprendiendo.